Durante la administración del alcalde Gustavo Petro se han cerrado 170 comedores que sus antecesores habían abierto para alimentar a los 16 mil bogotanos más pobres. A cambio de 20 almuerzos diarios, los beneficiarios reciben ahora una bolsa con comida cruda de las manos de un contratista especializado en reforestación. ¿Qué tal esto? Era muy buena la comidita ahí. Nosotros veníamos a recibir el almuerzo ahí. Recuerdos, eso es lo único que les queda a los beneficiarios del comedor comunitario Kennedy Central en el occidente de Bogotá. Tanto los niños como nosotros de la tercera edad nos estábamos beneficiando. Más de 300 niños y niñas de escasos recursos tenían garantizado el almuerzo en este lugar, pero fue cerrado el pasado 18 de enero de 2013. Aquí todo el mundo quedó perjudicado y no son un colegio, son como cuatro o cinco colegios que dependían del comedor. La orden de clausurar este comedor y 169 más en las localidades más pobres de Bogotá fue del gobierno distrital. A pesar de que el mismo alcalde Gustavo Petro aseguró que esto no iba a pasar durante la administración de la Bogotá Humana. No se cierran comedores, al contrario, vamos a alimentar más gente. Eso es como un burlesco que tiene el alcalde con la gente, con la gente y los niños aquí que supuestamente un derecho a la alimentación. Lo retiraban porque supuestamente estaban haciendo mal uso de los implementos de ahí. La Secretaría de Integración Social del Distrito, a cambio de cerrar los comedores, puso en marcha el programa Mi Vital, con el que reemplazó la comida que se servía a los comedores comunitarios por canastas de contingencia. El alcalde Petro hizo el anuncio. Mi Vital va a garantizar que la comida de verdad llegue al que la necesita. Y comida de verdad. Comida cruda en bolsa, sin el equilibrio nutricional que requieren los niños y las niñas. La bolsa de nada le sirve por dos razones. Dan una libre de arroz, un frasquito de aceite, tres cosas, ¿cierto? Pero muchos niños no van a reclamarlo porque en esa hora están estudiando. ¿Quién les va a preparar el alimento? Y la respuesta de la administración es, pues quédese en la casa preparándole la comida. Mercado que no alcanza, ni tiene los mismos alimentos que ofrecían los comedores. Estas son canastas de emergencia para tres o seis días, ¿cierto? ¿Dotra Teresa? Estos se los están entregando a una persona para un mes. No hay carne, no hay huevos y esa es la alimentación que tienen los niños. Desde el Consejo de Bogotá se revelaron graves irregularidades en la gestión del consorcio Alimentación Social 2013, al que la administración Petro le entregó un contrato por 18 mil millones de pesos para proveer la alimentación de 16 mil niños, antiguos beneficiarios de los comedores comunitarios. Las dos empresas que integran el consorcio Alimentación Social 2013 conformaron el consorcio Reforestemos La Guadira 2010 para ejecutar un contrato con el INCOR, cuyo objeto fue la reforestación de 600 hectáreas de árboles activos. Una de las empresas que certificó la experiencia del consorcio tiene sede en Villavicencio y según la dirección reportada, funciona en el conjunto residencial Araguanel. No, ni idea. No funciona. En 2011, cuando Gustavo Petro estaba revelando todos los escándalos de la alcaldía de Samuel Moreno en su informe sobre la corrupción del carrusel de la contratación, denunció que la empresa Mauros Food, experta en comida, le habían adjudicado un contrato para hacer andenes en Bogotá, por lo que resulta paradójico lo que está sucediendo ahora. Aquí nos encontramos bajo el gobierno de Petro que en la Secretaría de Integración Social a empresas especializadas en reforestación en el Meta y la Guajira les dan contratos de alimentación en Bogotá. La Secretaría de Integración Social del distrito, Teresa Muñoz, defendió la adjudicación que hizo la entidad. Lo que he hecho incluso en la Secretaría es garantizar en un ejercicio de cuidadanía el cuidar el recurso público. Pero no quiso defender las razones por las que unas empresas expertas en reforestación resultaron ganadoras en un contrato para manejar alimentos. Bueno, esas otras cosas les voy a decir cuando me citen al debate en el Consejo. Por el momento los primeros beneficiarios, niños bogotanos de escasos recursos, aspiran a volver a tener ese derecho y mientras tanto ruegan que el distrito entregue el mercado del mes de agosto que debieron recibir hace 12 días. Nos dijeron que estaba para el 6 de agosto y fuimos al 7 de agosto que no, que porque era festivo el día del cumpleaños de Bogotá no nos dieron nada. Bogotá celebró su aniversario pero sus niños no participaron de la fiesta.